Hola amigos, hoy voy a hablarles sobre la importancia que tiene la iluminación en nuestro estudio para que nuestros trabajos en color pues queden lo más preciso posible en cuanto a los colores que pretendemos que sean, porque la importancia de eso es que a veces uno está trabajando una pintura y cuando la lleva a una galería o la saca de su estudio a otro sitio la ve diferente puede ser que la veas mucho más oscura de lo que es y es porque quizás tiene mucha luz y por más que tú trates de oscurecer pues con tanta luz pues lo vas a querer seguir oscureciendo o viceversa, quizás tienes poca luz entonces lo pones más claro de lo que tú originalmente pretendías o quizás tienes una iluminación que es con tonos amarillentos o de otra manera este azulados entonces cuando lo sacas se ve amarillenta tu pintura y tú dices pero pero que es esto y para facilitar pues hace un tiempo atrás yo vi un video de un artista canadiense un pintor se llama Derek Wicks y él hizo un video bastante extenso con mucho tecnicismo del tipo de iluminación ideal para resolver eso, para los que entienden el inglés y les guste esa parte del tecnicismo le voy a poner el link abajo para que entonces lo puedan ver porque lo que yo voy a hacer aquí es de ese video así de largo voy a hacer un resumen corto para ir directo al grano lo ideal como todo el mundo dice es la luz natural el que tenga la dicha de tener un estudio con muchas ventanas que entre tanta luz pues que la aproveche el tiempo que pueda porque el problema con la luz natural es que tú no tienes control alguno de ella si estás por la mañana y te entra esa luz directa por una de esas ventanas pues vas a tener demasiada luz o si estás por la tarde pues ya la luz bajó o está al mediodía o si es un día nublado o lluvioso y todo esa luz se cambia pues no hay control o sea lo ideal es la luz natural pero no tienes control de ella así que lo más aproximado es lo que vamos a tratar de lograr aquí para eso pues se recomienda tener en la luz que va arriba que en este caso yo la tengo en este lado aquí es tener de estas luces que son en tubo esta persona recomienda a él le gusta más las que son fluorescentes pero yo no las conseguí y la segunda opción es esta que son led la numeración que tiene que estar pendiente para el aproximado que queremos llegar es que sea esta numeración que dice K eso quiere decir kelvin eso es como una medida para la luz como el sistema métrico tiene centímetros y el otro tiene pulgadas y pies pues pues la recomendación es que sea entre 5000 a 5500 esa medida y que sea esta otra que son los lumens entre 1500 a 2000 en este caso pues yo tengo 1800 aquí está entre medio yo quería la de 5500 pero no la conseguí así que estoy con la de 5000 eso es lo primero que tienes que tener en cuenta lo otro que se recomienda estos luces laterales entonces son de estas que son pueden ser led y la numeración que se pretende es que sea en este caso son de 60 watts pero en la parte de atrás pues dice que son igual 5000 K 5000 kelvin y lo más importante en cuanto a estas dos tipos de luces es que sean daylight de día porque vienen otras iguales pero son más amarillentas otras son con tonos más azules es la que diga daylight para que sea iluminación de día estas son las dos cosas que él recomienda y yo pues seguí la recomendación y me ha funcionado súper bien que de hecho voy a tener que hacer una réplica de lo que hice para el otro lado donde entonces hago las pinturas más grandes para tener mejor control de esa iluminación lo otro es que para verificar que tengas el grado de iluminación correcto para uno ahorrarse yo hice esta tablita la tengo aquí grande y aquí un poco más pequeña lo imprimí ahí y lo ideal es que cuando lo pongas en el área donde vas a trabajar puedas cerrar un poco los ojos y tratar de ver si puedes ver todos los tonos bien sin que se confundan si ves que están los tonos de negro y gris se te confunden y no puedes ver bien la línea es que posiblemente tengas poca luz te haga falta más o viceversa si tienes aquí se te está perdiendo los tonos de blanco como este de gris pues ya tú sabes que tiene demasiada luz y hay que graduar yo aquí encontré otro que está un poquito mejor esto lo tenía por ahí y tiene esta tablita que me funciona mejor que la que yo hice porque está más yo le pongo esto aquí para que no se confunda me funciona más esta que ya tiene una mejor impresión y queda chévere si tienes y puedes hacer el gasto adicional serían como 20 dólares alrededor en Ebay puedes conseguir un medidor de luz que en este caso este que está aquí no se vayan a confundir si lo consiguen que viene con una tapa y hay que quitársela que no crean que viene dañado como le pasó a la persona que me refirió esto así que con esto lo que queremos es vamos a hacer un ejemplo con esto vamos a coger una de las pinturas las vamos a poner más o menos en el área que queremos pintar en este caso yo tengo que hacer un ajuste con mi lámpara y ponerla un poco más para acá para que me quede más cerca aquí pero como parte de este ejemplo pues la estoy poniendo en el área donde queda chévere la luz vamos a prender las lámparas laterales tengo una aquí la otra estas son las que tienen estas bombillas entonces aquí vamos a poner el medidor lo prendemos la medida que queremos tener aquí de luz es que quede entre 1500 a 2000 lumens o en otros lugares le dicen logs esa es la medida que queremos de luz en nuestra área de trabajo como pueden ver me está dando una iluminación de 1590 a 1600 si lo que queremos es es entre 1500 a 2000 pues estamos perfecto con esta iluminación para nuestros trabajos si no tienen este medidor de luz pues se pueden dejar llevar por una tabla como esta de los grises y lo que van a hacer es que van a estar pendientes de los negros con los grises oscuros si los puedes notar bien la separación pues ya sabes que que está con buena iluminación igual con los blancos y el próximo que es clarito si casi no lo puedes determinar pues sabes que o tienes mucha luz si es en este caso o si aquí no lo puedes determinar es que tienes poca luz así que vamos a ver cómo se va afectando el medidor cuando separamos las luces mira y aquí bajo a 1400 y bajo la la de la mano derecha ya bajo a 1200 todavía podríamos trabajar así pero este lo que queremos es el aproximado a la luz natural lo más posible para que los colores nos quedan como debe ser vamos a apagarla para ver el ejemplo la de la mano izquierda a ver cuánto baja con una lámpara solamente voy a estar con 900 si apago la de la mano derecha pues allí bajo ya demasiado ya estoy con 500 y por hacer el ejercicio vamos a apagar la de arriba y ahí bajo totalmente así que espero que con esto pues te ayude cuando vayas y te intereses en en ir mejorando tus materiales y tus cosas pues este pues esta es una de ellas la iluminación yo sé que cuando todos estamos en ciertas etapas de nuestra vida uno si tiene que pintar con una vela prendida para pintar y ya estoy hablando para cuando uno va en el camino buscando cosas para ir mejorando pues esta es una de ellas ok así que los dejo ahí con ese resumen y nos vemos en la próxima